Hola, bienvenidos a este rinconcido de lectura de El Lector para Todos. Hoy os traigo un relato de Frederick Brown. Os recuerdo que este autor escribía siempre relatos de ciencia ficción, de intriga y de terror. El título es El cumpleaños. También tiene su título original, que fue La luz amarilla. Comenzamos la lectura. Se despertó cuando sonó el despertador, pero se quedó tendido en la cama durante un rato después de haberlo apagado. Iba repasando por última vez los planes que tenía para hacer ese día. Primero, un desfalco por la mañana y por la noche cometer un asesinato. Había pensado en todos los detalles, pero le estaba dando un repaso para el final. Aquella noche, a las 8 y 46 minutos exactamente, sería libre. En todos los sentidos. Había escogido aquel momento porque cumplía 40 años. Y esa era la hora en que su madre le había dicho que nació. Su madre había sido muy aficionada a la astrología, razón por la que conocía tan exactamente el instante del nacimiento. Él no era supersticioso, pero la idea de que su nueva vida empezara exactamente a los 40 años le parecía divertida. En cualquier caso, el tiempo ya se le echaba encima. Como abogado especialista en sucesiones y custodia de patrimonios, pasaba mucho dinero por sus manos y una parte no había salido de ellas. Un año atrás había tomado prestados 5.000 dólares para invertirlos en algo que parecía una manera infalible de duplicar o triplicar el dinero. Pero lo había perdido. No salió bien. Luego había tomado prestado un poco más para jugar, para invertir y de una manera u otra tratar de recuperar aquella primera pérdida. Tampoco le salió bien. En aquel momento debía la friolera de más de 30.000 dólares. El descuadre sólo podría seguir ocultándolo unos meses más. No podía ser de otra forma y no le quedaban esperanzas de poder restituir el dinero que faltaba para ese plazo de tiempo. De modo que había estado reuniendo todo el efectivo que pudo sin despertar sospechas, liquidando diversas propiedades que controlaba y aquella tarde tendría dinero para escapar. Del orden de más de 100.000 dólares. Para él lo suficiente para el resto de su vida. Y además lo tenía todo planeado. No le atraparían nunca. Había planeado todos los detalles del viaje. Su destino. Su nueva identidad. El transporte. Era un plan a prueba de fallos. Llevaba meses trabajando en él. La decisión de matar a su esposa había sido casi una ocurrencia de última hora. Pero una idea genial. No era que se interpusiera entre él y él en su destino. No, no, no. El motivo era muy simple. La odiaba. Ella era una persona que no le dejaba hablar. Porque era ella la que continuamente hablaba. Sólo estaba tranquilo cuando dormía. En fin. La odiaba. Y no sabía por qué se había casado con ella. Bueno, ahora ya daba igual. Moriría en sus manos. Después de tomar la decisión de no ir nunca a la cárcel bajo ningún concepto. Incluso de suicidarse si llegaban a arrestarlo alguna vez. Se dio cuenta de que puesto que moriría de todas maneras si lo atrapaban. No tenía nada que perder si dejaba a su esposa muerta tras él en lugar de viva. Claro, porque recordaba, recordaba sin poder contener la risa, el adecuado regalo de cumpleaños que ella le había hecho el día anterior. Adelantándose a la fecha. Una maleta nueva. También lo había convencido para celebrar el cumpleaños dejando que ella fuera a buscarlo al centro para cenar a las siete. Poco imaginaba ella cómo iría la celebración después de aquello. Planeaba llevarla a casa antes de las ocho y cuarenta y seis para satisfacer su sentido de lo apropiado y convertirse en un viudo en aquel momento exacto. El hecho de dejarla muerta también tenía una ventaja importante. Si la dejaba viva y dormida, cuando despertara y descubriera su desaparición, adivinaría, pensando y pensando, adivinaría enseguida lo ocurrido y llamaría a la policía. Sin embargo, si la dejaba muerta, tardaría un tiempo en encontrar su cuerpo, posiblemente dos o tres días y dispondría de mucha más ventaja con esos días. Sí, todo medido, todo medido al milímetro. En el despacho todo fue como la seda. Para cuando fue a reunirse con su mujer, todo lo tenía listo. Pero ella se entretuvo ahí con los aperitivos y la cena y él empezaba ya a dudar. Estaba nervioso, empezaba a dudar de si le sería posible tenerla en casa a las ocho y cuarenta y seis. Sabía que era ridículo, pero el hecho de que su momento de libertad llegara justo en esa hora, ni un minuto más ni un minuto menos. Eso se había vuelto importante. Miró el reloj con impaciencia. Habría fallado por medio minuto de haber esperado estar dentro de la casa. Sin embargo, la oscuridad del porche era perfectamente segura. Tan segura como el interior. Se le había hecho demasiado tarde y para llegar a la hora exacta tenía que actuar ya. La porra descendió una vez con todas sus fuerzas, justo mientras ella estaba de pie ante la puerta, esperando a que él la abriera. El golpe fue brutal. La consiguió tomar antes de que cayera. Y pudo sostenerla con un brazo mientras abría la puerta y volvía a cerrarla desde dentro. Entonces, a tientas, accionó el interruptor de la luz y la habitación se llenó de una luz amarilla. Y antes de que se dieran cuenta de que sostenía a su esposa muerta en los brazos, los invitados a la fiesta de cumpleaños que ella había preparado en secreto, gritaron a corvo. ¡SORPRESA! Y hasta aquí esta truculenta historia de asesinato. Nos vemos en la próxima entrega. ¡SORPRESA!